¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de What Informa fin de semana, el espacio noticioso hecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que la comunidad universitaria y también la sociedad en general se dé cuenta de todos los acontecimientos más importantes que se han estado desarrollando en nuestra máxima casa de estudios en las tres zonas del Estado Norte, Centro y Sur del Estado, donde, como usted ya lo sabe, se ha estado generando muchísima información dentro de las 26 unidades académicas y facultades de la máxima casa de estudios. Le agradecemos el favor de su atención, también que se quede con nosotros a lo largo de estos próximos 30 minutos y los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Televisión Universitaria. Aprovechamos también para recordarle en nuestras redes sociales, nos encuentra como TVWAT en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Manuel Zaman y iniciamos con nuestros destacados. Dará inicio a la Universidad Autónoma de Tamaulipas a las clases del periodo de verano. Obtiene docente de nuestra Universidad Premio Estatal de Psicología. Platicamos con la galardonada la maestra Brisa González. Ofrece a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria diplomados de responsabilidad social y multimedia. En información de cultura, participan en el segundo encuentro Mar Coral, el coro Cantiamo de alumnos pertenecientes al taller de canto infantil y juvenil de la Dirección de Cultura y Arte de nuestra máxima casa de estudios. Y en los deportes, Correcaminos inicia pretemporada rumbo al torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión. Iniciamos What Informa fin de semana. ¿Qué le parece si iniciamos con nuestra información? Y mire, le comento que dará inicio a la Universidad Autónoma de Tamaulipas a las clases del periodo de verano. Quienes deseen inscribirse a este periodo deberán mantenerse en contacto con la facultad o unidad académica a la que pertenece mediante los respectivos sitios web y redes sociales oficiales. Todo esto con la finalidad de obtener toda la información requerida del proceso de inscripción y apertura de materias. La Universidad Autónoma de Tamaulipas anunció las fechas de inscripción e inicio de clases del periodo de verano 2023-2, disponible para sus estudiantes que deseen regularizar asignaturas o adelantar materias en ese ciclo escolar. Tras finalizar su ciclo 2023-1 en este mes de mayo, la UAD se prepara para comenzar el periodo de verano, cuyas fechas de inscripción serán del 1 al 15 de junio, mediante el sistema de inscripciones en línea de la universidad. De acuerdo con el calendario escolar y administrativo de la máxima casa de estudios, la fecha límite para el pago correspondiente es el 16 de junio. El ciclo de verano, cuyas clases iniciarán el 5 de junio y concluirán el 21 de julio, consta de siete semanas, en las que se imparte un número de materias determinado por las unidades académicas y facultades. Según los lineamientos de la universidad, cada estudiante podrá registrar hasta tres asignaturas, lo que les da la oportunidad de recuperar o adelantar materias de su plan de estudios. El mejor de los éxitos a todos los estudiantes en este segundo periodo del 2023. Y mire, por otro lado, nuestra universidad está invitando a inscribirse al curso de preparación para el examen TOEFL-ETP verano 2023. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con el Centro Universitario de Idiomas Victoria, invitan a la comunidad universitaria a inscribirse al curso de preparación para el examen TOEFL-ETP verano 2023. Este curso está diseñado para familiarizar al estudiante con el formato del examen, desarrollando habilidades como la comprensión auditiva, estructura y expresión escrita, así como comprensión lectora. Los requisitos para inscribirse son tener un nivel A2.2, realizar el preregistro y enviar evidencia del nivel de dominio del idioma. En caso de no contar con ella, se presentará examen de admisión. La fecha de preregistro se cierra el próximo 2 de junio y las inscripciones se realizarán los días 7 y 8 de junio. El curso consta de 40 horas, modalidad en línea, y se impartirá de lunes a jueves en un horario de 18 a 20 horas. Para mayores informes, acudir directamente al Centro Universitario de Idiomas Victoria o consultar la página en Facebook Centro Universitario Idiomas Victoria Watt. Y mire, continuando en relación con estos temas, la Máxima Casa de Estudios está convocando a los interesados a ser parte de nuestra universidad. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues siendo instructores de idiomas en los centros de lenguas Watt. A través de las redes sociales, la universidad está ofreciendo la oportunidad de desarrollarse de manera profesional, compartiendo los conocimientos como instructor de idiomas en las ciudades donde se encuentran estos centros especializados para la enseñanza de otro idioma, el cual es vital para la preparación académica de los estudiantes. En Reynosa se buscan a personas con el dominio del idioma inglés, francés, japonés, alemán, italiano y también el coreano. Mientras que en Victoria y en Tampico se están solicitando expertos en el inglés, alemán y francés. Según la convocatoria 2023-3, es importante registrarse en línea y llenar el formulario electrónico que está disponible desde el 24 de mayo al 15 de julio. Y mire, por otro lado, le comento que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de nuestra universidad tiene abierta las inscripciones de dos diplomados, multimedia para entornos y redes sociales digitales y también responsabilidad social en el ámbito universitario, público y privado. En cuanto al diplomado multimedia para entornos y redes sociales, se estará ofreciendo de manera virtual y la de responsabilidad social, el segundo que le comentábamos, se estará ofreciendo de manera presencial. Entre los objetivos está fortalecer capacidades y conocimientos de los estudiantes, así lo destacó Humberto Rubén Dragustinovich Perales, él es el jefe de la edición de estudios de posgrado en la facultad. El inicio de clases es el próximo 9 de julio. Nosotros en el área de educación continua hemos estado desarrollando algunos diplomados para fortalecer las capacidades, los conocimientos y habilidades de las personas. En este sentido, vamos a estar ofertando dos diplomados que van dirigidos a los egresados de los programas de licenciatura que les van a permitir estar en opción de titulación si tienen un promedio menor de 8.5. Una de las áreas de oportunidad que se ha identificado en las licenciaturas es precisamente que algunos egresados no han terminado su proceso, es decir, no se han titulado y entonces el Consejo Técnico les ofrece esta modalidad de diplomados. En el caso, para el verano, vamos a tener una promoción especial ya que los diplomados normalmente se vienen desarrollando en tres meses. Vamos a estar desarrollando un diplomado en un mes, del 9 de junio al 19 de julio. Los diplomados que tenemos son uno presencial, el cual se llama responsabilidad social, en propiamente ámbitos universitarios, público y privado. Esto es importante porque nos va a permitir brindarles a las personas conocimientos en relación a la responsabilidad social universitaria y en ambientes como pueden ser empresas o incluso en el ámbito gubernamental. Y por otro lado, un diplomado dirigido a la parte de medios, que sería precisamente en medios, para entornos y redes sociales digitales. Y mira, como parte de la reforma curricular que implementó la universidad, el programa de licenciado en Economía y Desarrollo Sustentable que imparte la Facultad de Comercio y Administración Victoria se fortalece en áreas como el manejo de minería de datos y la especialización en finanzas. Al respecto, la coordinadora del programa educativo, la doctora Alma Amalia Hernández y Liza Liturri, dijo que estos cambios se estarán implementando a partir del periodo que comienza en agosto de este año con la puesta en marcha de la nueva reforma curricular. Vamos a escucharla. Y la carrera de Economía y Desarrollo Sustentable recibe una modificación pensada en el interés del mercado, en esa pertinencia, y oferta un programa bastante acorde. Es importante señalar que contamos con el 63% de los docentes en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ese es un programa. Invitamos a todos aquellos que están pensando en estudiar los negocios, alguna disciplina de negocios, que los invitamos a que visualicen nuestra oferta de la carrera de licenciado en Economía y Desarrollo Sustentable. Y se dan una vuelta para platicar con nosotros, con los docentes, para poder contestar todas sus inquietudes y vean que es un programa que es necesario y muy importante en un mundo en donde ahora estamos abordando los problemas complejos de forma multidisciplinaria para dar una solución. Y bueno, el poder ofrecer un proyecto que es transversal, pues es el producto de un conjunto de trabajo en equipo que, bueno, representa lo que es la licenciatura en Economía y Desarrollo Sustentable. Y mire, para todos los papás interesados, el CENDIWAT tiene abierto el periodo de preinscripciones para los hijos de la comunidad universitaria y público en general. Para el próximo ciclo escolar, el CENDIWAT inaugurarán nuevas instalaciones con la finalidad de continuar brindando educación completa y de calidad. El CENDI de la Universidad Autónoma de Tamaulipas anunció a través de redes sociales el periodo de preinscripción para el próximo ciclo escolar, donde los pequeños recibirán educación temprana de calidad en un entorno seguro, divertido y, sobre todo, con mucho amor desde los 45 días de nacido hasta los 5 años de edad. La documentación que se solicita para las inscripciones de los pequeñines es acta de nacimiento y CURP de los aspirantes, padres o, en su caso, tutor, fotografía y esquema de vacunación del aspirante, así como su comprobante de domicilio. Los interesados pueden inscribir a través de la liga registroaspirantes.wad.edu.mx o bien en las instalaciones del CENDI ubicadas en el 14 Juárez y Zaragoza. Estamos recibiendo todas las solicitudes de los niños desde 45 días de nacidos hasta preescolar 3, que son los 5 años cumplidos. Aún están abiertas las preinscripciones, solamente se les está pidiendo como requisito que traigan la copia del acta de nacimiento, del alumno, el comprobante de domicilio y, bueno, también es el comprobante de pago del papá, aunque a partir de este ciclo se está abriendo la preinscripción también para padres que no son trabajadores de la universidad. Actualmente son 219 niños y niñas inscritos en este periodo escolar y gracias al prestigio y trabajo a lo largo de cuatro décadas, el CENDIWAD se ha mantenido como una institución de calidad que brinda a los pequeños una educación completa. Gracias por ver el video. Y bien, después de ver la información del pronóstico del tiempo del Sistema Meteorológico Nacional, prácticamente nos da un preámbulo de cómo se va a estar comportando el clima a lo largo del estado durante esta semana que está por comenzar. Vámonos con más temas y mire, con motivo de la conmemoración del Día del Psicólogo que se celebró el pasado 19 de mayo. Se llevó a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Sur de nuestra universidad la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Psicología en su edición 2023, en la cual la destacada psicóloga Brisa Gabriela González Rodríguez, exalumna y actualmente catedrática de esta Casa de Estudios, recibió este reconocimiento en la categoría de Desarrollo Profesional. Aquí le presentamos parte de la entrevista que nuestro compañero Raúl Teja tuvo a bien realizar en nuestras instalaciones. ¿Qué significa para ti, como psicóloga egresada de nuestra máxima Casa de Estudios, haber recibido este Premio Estatal de Psicología? Bien, pues es una gran satisfacción, un reconocimiento muy valioso para mí, toda vez que han sido muchos años de trabajo después de egresar de esta universidad, orgullosamente, siempre lo digo con mis alumnos y con la gente que conozco, que soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y que tras varios años de trabajo se me dé un reconocimiento, para mí es muy importante. Y sobre todo que algunas de las personas que fueron evaluadores en esta convocatoria hayan sido personas que tienen una gran trayectoria, incluso maestros, que me dieron clases en su momento aquí en la unidad académica, pues es un reconocimiento muy importante para mí. ¿Cómo fue acogido este premio que tú recibiste, tanto para la universidad, tanto en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como en la propia Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano? ¿Qué te dijeron? Bien, pues lo primero fue que me empezaron a llamar algunos compañeros, algunos docentes, para felicitarme, y por supuesto las palabras de la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, que me dio una felicitación muy bonita, me dio unas palabras de reconocimiento sobre este premio, y habló mucho sobre mi trabajo como docente, y pues ahí está el resultado. Enhorabuena, una felicitación muy especial para la maestra Brisa, y que por supuesto continúen los éxitos, porque los éxitos de ella son por supuesto éxitos de nuestra universidad. Más de 40 empleados sindicalizados de la UATO tuvieron una certificación en competencias digitales con el propósito de dotar de estrategias para el fortalecimiento de habilidades, precisamente digitales, mediante las herramientas tecnológicas que favorezcan sus actividades laborales y contribuyan a su actualización y certificación en software de innovación que coadyuve al desarrollo de sus funciones administrativas. La secretaria académica de la UATO felicitó al personal del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad por el interés de continuar con su preparación. Dijo que este tipo de certificaciones internacionales, además de complejas, son muy completas. Las certificaciones que ya las mencionó la maestra Mónica son bien importantes, pues el ISDL es internacional, esa certificación, yo todavía no la puedo obtener, imagínense que ya ustedes la obtengan, para nosotros es un grandísimo orgullo. Muchas felicidades por el trabajo y espero que se animan sus certificaciones ICDL en competencias digitales principalmente, todo lo que abarca tecnología, Testing Program, pues ya son el software, Microsoft, todo lo que implica en el manejo diario que hacemos en este quehacer universitario. ¿Qué le parece si ahora continuamos con un recorrido informativo? Vámonos con las breves UAT con nuestro compañero Yanis. Adelante. Muchas gracias, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las breves UAT. Yo soy Yanis, como ya es habitual, semana a semana le traigo lo más relevante de las actividades de nuestras facultades en el Estado. Y qué tal si me acompañan a hacer un recorrido por Mante, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros, donde nos hablarán de temas como jornadas lúdicas, pláticas de acoso y violencia y también un poco de pláticas de educación sexual. Pero, ¿qué les parece si vamos a la información? Como parte de las acciones de vinculación entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y las instituciones de medio superior, docentes de la Unidad Académica Multisciplinaria Mante brindaron asistencia a estudiantes del Centro de Bachillerato Técnico-Industrial y de Servicio Número 15, con el objetivo de reforzar conocimientos teórico-prácticos. Los estudiantes fueron instruidos por docentes y auxiliares de la carrera de Ingeniero Bioquímico-Industrial e Ingeniero Acrónomo, quienes les brindaron asistencia en la realización de prácticas demostrativas e interactivas para el análisis de agua y suelos, métodos instrumentales y ópticos. La Escuela Preparatoria Mante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ofreció a sus alumnos un gran festejo para celebrar el Día del Estudiante, lleno de divertidas actividades lúdicas y de entretenimiento, a fin de resaltar el valor que tiene la educación y el rol importante que tiene la comunidad estudiantil. Las actividades se desarrollaron desde temprana hora, a las cuales los estudiantes de ambos turnos arribaron para participar en las diversas dinámicas, entre las que se destacan la elaboración del set para colorear el mural gráfico alusivo, la carrera de Botargas sobre la pista de Tartán en el Estadio Zaragoza, una guerra de globos en la cancha de voleibol y las actividades del Tesoro Escondido. Con el fin de propiciar, dar sentido y aglutinar los esfuerzos de los alumnos y profesores para hacer evidencia de las competencias adquiridas en las distintas asignaturas, la Unidad Académica Multidisciplinaria Vallehermoso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la exposición de proyectos integradores. Las exposiciones realizadas por los estudiantes del Bachillerato General Universitario, que se imparten en esa dependencia, forman parte de un ejercicio mediante el cual las experiencias y conocimientos adquiridos son evidenciados, difundidos y discutidos en el amplio abanico que permite generar nuevas reflexiones y aportaciones a las diferentes líneas de investigación determinadas por cada disciplina del conocimiento. Estudiantes de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas impartieron la plática Violencia y Acoso Sexual. Alumnos de la Secundaria Técnica Número 51, Jaime Torres Bodet, la plática fue llevada a cabo en el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar, como parte de las acciones de Responsabilidad Social y de Formación Integral de la Comunidad Estudiantil Universitaria, bajo la Coordinación de Participación Estudiantil de la Facultad a cargo de la maestra Ofelia González Ortiz. Docentes de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas impartieron el taller de Educación Sexual Porque Me Quiero, Me Cuido a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Número 78. El taller fue impartido con el objetivo de brindar información para que los estudiantes, de acuerdo con sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, así como conocer, respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato. Durante el taller, se dieron a conocer los métodos de acceso a la información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, y se brindaron herramientas para que en su adolescencia puedan expresar emociones y sentimientos, decir con libertad y responsabilidad sobre su actividad sexual, conocer los derechos de las adolescentes embarazadas, respetar la diversidad sexual, construir un análisis crítico sobre la sexualidad y saber qué acciones tomar en caso de violencia sexual. Hasta aquí la información de esta semana, los invito a seguir viendo nuestro noticiero acompañados de su familia y un cafecito, pero no me despido sin antes recordarles que nos sigan por nuestras redes sociales de TVWAT. Sigan disfrutando su fin de semana, nos vemos hasta la próxima edición. Y bien, después de enterarnos más a fondo de las distintas actividades que se están realizando al norte, centro y sur del Estado, es momento de ir con nuestra cápsula editorial. El día de hoy, el doctor Jorge Pérez Cruz nos habla del empleo formal e informal. Después de la pandemia, uno de los retos que continúa siendo importante en México es el tema del empleo. Y es que realmente cuando analizamos el empleo desde la parte formal e informal, podemos identificar que la mayoría de los trabajadores en México continúa estando en la informalidad. Y después de la pandemia de 2020, esta ha crecido en 0.5%. Es decir, las políticas que se han implementado de empleo no han contribuido en una mejora en la generación de empleo formal. Y esto tiene efectos importantes porque limita a que la población pueda acceder a temas como la seguridad social, particularmente vinculados con el tema de acceso a vivienda y prestaciones sociales que requieren para mejorar su calidad de vida. En el caso de Tamaulipas, el tema es muy similar. Se requiere fortalecer la inversión para incrementar el empleo, pero un empleo formal para ir reduciendo estos temas que tienen que ver con empleo de mala calidad. Sabemos que en el Estado contamos con dos áreas muy importantes en la generación de empleo. Si bien la frontera norte es el área más importante, esta ha tenido un impacto en crecimiento de empleo informal. En el sur de Tamaulipas, que es otro de los polos de desarrollo importante para el Estado de Tamaulipas, también hemos visto un crecimiento en el empleo. Aunque este ha sido lento, también ha tenido una gran generación de empleo informal. Entonces, la problemática se reproduce en todo el país en temas de empleo informal y por lo tanto representa un gran reto para México. Una de las cuestiones que se han buscado desarrollar para atender este crecimiento en el empleo informal es a través de promover políticas que tengan que ver con el off-shoring. Básicamente, es atender las cadenas de producción a nivel internacional de una manera más estratégica en cuanto a los lugares de localización. Esto contribuiría muchísimo en fortalecer una de las áreas en el caso de Tamaulipas en materia de empleo. Así que Tamaulipas tiene un enorme potencial para desarrollar este modelo de crecimiento y generación de empleo a través de poder abastecer las grandes cadenas de producción a nivel internacional. Tamaulipas 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 Ya estamos de regreso aquí en What Informa fin de semana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en nuestras redes sociales. Se las recordamos, TV What en todas las plataformas digitales. Le agradeceríamos mucho que compartiera la información y los distintos espacios noticiosos que se están transmitiendo de lunes a viernes en punto de las dos y media de la tarde, así como también de repente por ahí cápsulas informativas con notas relevantes de lo que se ha estado desarrollando a lo largo de toda la semana aquí en la What. Tenemos muchas sorpresas. Quédense con nosotros. esté al pendiente de nuestra programación en el canal 83 porque estamos trabajando con mucho cariño para todos ustedes. Es momento de irnos como ya se lo platicamos en nuestros titulares hay temas importantes de cultura con Mónica Berlanga y también información deportiva. Adelante. Te saludo con el gusto de siempre Manuel y a toda nuestra audiencia de este informativo. Esto es Escenarios What. Vámonos con la participación del coro Cantiamo formado por niños y jóvenes alumnos de la Dirección de Cultura y Arte de nuestra casa de estudios. La Universidad Autónoma de Tamaulipas participó en el segundo encuentro de agrupaciones vocales Mar Coral con el coro Cantiamo formado por alumnos del Taller de Canto Infantil y Juvenil de la Dirección de Cultura y Arte de esta casa de estudios. La agrupación dirigida por la maestra Moni Ñañez participó durante el concierto efectuado en el Centro Cultural Tamaulipas junto con otros seis coros conformados por niños jóvenes y diversos grupos sociales unidos por la música la vocación y la esperanza de construir un mundo más amable. El Taller de Cine Digital de la FADISWAT llevó a cabo la muestra Emocionarte Valores y Emociones en Corto de video experimental que se realizó en el Salón de Actos del Plantel Universitario Zona Sur. los alumnos de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación quienes dieron a conocer sus producciones como parte del material de cine y del Laboratorio de Cine Digital. En esta ocasión participaron estudiantes de séptimo semestre del Grupo C los cuales realizaron y exhibieron en total cuatro cortometrajes que abarcan las categorías de ficción con géneros de drama LGBT suspenso y terror. Agradecemos al titular de la materia de cine Antonio Rosales Ibarra productor fundador del Laboratorio de Cine Digital por apoyar este espacio. La muestra continúa disponible a través de redes sociales. Excelente el Laboratorio de Cine Digital haciendo espacio para que nuestros estudiantes se desempeñen en el arte audiovisual. Esto es todo por mi parte nos vemos en la siguiente edición de Scenarios Watt. Hasta la próxima. La jugadora de Correcaminos Básquetbol Joseline Gándara comentó que el plantel necesita seguir trabajando para alcanzar los objetivos trazados en esta temporada. Agradeció a la afición que se da asistir en el gimnasio multidisciplinario y se comprometió en nombre del equipo a sacar resultados positivos. necesitamos mucho trabajo tenemos que practicar más duro tenemos que echar más ganas hasta empiece el juego hasta el final entonces no es nada que falta mucho para nosotros pero sí lo podemos lograr tenemos que otra vez trabajar duro en defensa yo creo porque si tenemos que ganar en estas temporadas y en estos juegos estamos ganando tenemos que estamos juntos no en mental pero en todo está todo muy bien especialmente en los juegos y todo me gusta todos los fans tenemos muchos fans la gente y todo nos apoyan todo me siento muy orgulloso por estar aquí especialmente con este equipo sí sí tenemos mucho trabajo pero sí lo podemos hacer Correcaminos comenzó con la pretemporada rumbo al inicio del torneo de apertura 2023 de la liga de expansión MX elementos del plantel se dieron cita para comenzar con las pruebas médicas para posteriormente realizar las pruebas físicas trabajos encabezados por el director técnico Edgar Solano el estratega naranja reafirmó desde el día 1 de pretemporada que Correcaminos estará trabajando para tener una excelente pretemporada con el objetivo de llegar a la liga muchísimas gracias por el favor de su atención terminamos una edición más de What Informa fin de semana esté al pendiente del canal 83 de Easy de nuestras redes sociales y a nombre de quien hace posible este espacio le deseamos que tenga un excelente fin de semana en familia y un extraordinario inicio de semana mi nombre Manuel Sámano nos vemos en una próxima edición en la próxima edición en la próxima edición